buenas people seguimos acá con taimesia lo tenía medio colgado habíamos matado a ese gordo vestido con traje de conejo así que seguimos con la aventura no y acá hay otro ahí va como se darán cuenta me gusta ir ahí a saco digamos ya no soy tan tan metódico ahí viene otro estos hacheros son aunque uno no lo crea son bastante duros estuve como se decía como lo había dejado medio colgado como les había comentado al comienzo estuve ahí farmeando un poquito y tomándole digamos la mano a la mecánica ya que estaba full con el elden rick y lo había dejado un poco abandonado abandonado ahora acá bueno venenito por todos lados están estos tumores me gusta mucho usar el ataque en garra y las plumas no tanto así el digamos el contraataque con con esa daga que tiene no sé son formas de jugarlo no digamos son métodos más es un método quizás más agresivo de jugarlo vamos a tirar no bueno qué fue eso oh oh ahí viene otro a estos hacheros cuando ven que como son lentos cuando ven que le va a les va a tirar el hachazo lo mejor es esquivarlo y que después queda regalado o sea para él para darle así con violencia un fragmento el cuchillo este sí es duro duro este es duro de los duros está es duro de la bastante basurilla este del cuchillo este es duro de los duros y el cuchillo este es duro de la Como verán, si lo esquivan rápido Le pueden hacer daño por la espalda Pero de frente es duro Ahí va Ahí está, nos vemos Ahí va Fíjense lo que le decía de lachero Que queda regalado Uy, caí Bueno Otro de estos Este no es tan complicado como el lancero Ahí está Fragmento de cuchillo Acá no nos queda otra, nos tenemos que tirar Oh A ver acá Acá hay otro Aquí vamos Listo Acá hay uno Ese enemigo No, este no El que está atrás Es Es duro también Ese Fíjense el brazo que tiene Uh, derré Buah Comí todo ese Pero es lento Ahí va Qué duro que eso Ahí va Fíjense que lento que es Uh Ahí va Aquí vamos Ahí está A través de la De la paredcita de madera Hay dos acá Ahí está el lachero Nos vemos Ahora te toca A la gritona Esta Bueno Faro Beacon De esta forma Podemos ir subiendo Las armas De las cuales nos da Fragmento Por ahora No voy a subir de nivel Vamos a ir por acá Bueno Ahí hay algo Esto vendría a ser Una especie Digamos De mini Boss Este Por si Bastante Duro Y rápido Se recuperó Bastante Bueno Ahí está Dagas voladoras Hinojo Ahí nos cuenta Más Sobre la vida De Hermes Vamos a descansar Acá Vamos a subir El arma Que nos dio Justamente El fragmento De ese Mini Boss Y lo vamos a ir Dejando acá Ya que ahí Estamos frente A la puerta Para poder acceder A la pelea Con el jefe Así que bueno People Esto es todo Si les gustó El contenido Les voy a agradecer Me dejen un like Que se suscriban Compartan el contenido Que me ayuda un montón No se olviden De dar a la campanita Y nos estamos viendo Chau chau No se olviden de dar a la campanita No se olviden de dar a la campanita